Sigue contándonos de tu reino. ¿Hay alguna otra cosa? No tengan miedo, rebaño pequeño. El Padre en su bondad ha decidido darles el reino. Vendan lo que tienen y den a los necesitados. Procúrense bolsas que no se desgasten, riquezas sin fin en el cielo, que jamás se agotarán. Donde el ladrón no puede entrar, ni la polilla a destruir. Pues donde esté su riqueza, allí estará su corazón. Mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Miren, ha sido sanada. ¡Milagro! Miren, fue sanada. ¡Bendito sea, Señor! ¡Diez y ocho años enferma! ¡Dios te guarde, Rabino! Hay seis días para trabajar. Vengan en esos días a ser curados. Respeten el día de reposo. Hipócritas, ¿no desatan ustedes a su buey o a su burro en día de reposo para llevarlo a tomar agua? Y a esta mujer que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada a esta enfermedad hace dieciocho años, ¿acaso no debería desatarle el día de reposo? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.